8 de mayo, Día Nacional de la Prevención Sísmica Y vos, ¿ya sabés que tiene que contener tu mochila de emergencia sísmica? Mira, botiquín de primeros auxilios que contenga Gaza, apósitos, desinfectante, analgésicos y medicación necesaria Abrigo Barbijo Radio a pilas Navaja suiza Fotocopias de documentos de los integrantes de la familia Chocolate negro Porque disminuye el estrés, levanta el ánimo, despabila y sube la presión Agua Dinero Pilas Linterna Jabón líquido y alcohol en gel Música Música Gracias por ver el video.